Hoshin Mining logra avance de 13% en producción minera. Sección de negocios del diario Gestión, jueves 19 de octubre de 2023. Hoshin Mining reportó un avance de 13% al cierre del tercer trimestre en su producción minera, frente al resultado obtenido en el segundo trimestre. En concreto, la minera produjo 6.7 millones de onzas de plata, 81.619 onzas equivalentes de oro, entre julio y septiembre. Con ello, remarcó la compañía, están en camino a cumplir con su objetivo de producción general revisado para este año, que oscila entre 289.000 y 303.000 onzas equivalente de oro o 24 millones y 25 millones de onzas equivalentes de plata. Además, Hoshin Mining reiteró que su costo sostenido total para este año, está en camino de estar en línea con la guía revisada entre $1.490 y $1.580 por onzas de oro equivalente, o entre $18 y $19 por onza de plata equivalente. Inmaculada y Payancata En cuanto a su mina subterránea inmaculada en Ayacucho, la producción fue de 36.193 onzas de oro y 1.4 millones de onzas de plata, lo que significa una producción de oro equivalente de 53.569 onzas, con un tonelaje y leyes de oro mejor a lo esperado. En lo que va del año, la producción de esta mina es de 146.424 onzas de oro equivalentes, ligeramente por debajo a similar periodo de 2022. Estos números ponen a la mina en una posición sólida para cumplir con su pronóstico anual revisado de 192.200.000 onzas. La mina Payancata produjo al tercer trimestre 0.6 millones de onzas de plata y 2.558 onzas de oro, lo que eleva el total de plata equivalente a 0.8 millones con leyes de plata superior a la presupuestada y mejores que las de los dos primeros trimestres del año. En general, en los primeros nueve meses del año, esta beta ha producido 2 millones de onzas de plata equivalente. El dato, el más sólido. El tercer trimestre, según Eduardo Landín, director general de la compañía, fue operacionalmente el más sólido en lo que va del año. Esperamos cumplir tanto con nuestra producción revisada para todo el año como con nuestros objetivos de costos, dijo. La imagen logro inmaculada termina el tercer periodo en una posición sólida.